En este vídeo vamos a comentar demostraciones de la propiedad transitiva de la divisibilidad de los números enteros en la que juega un papel fundamental el uso del cuantificador existencial. Bien, en concreto lo que vamos a demostrar es que dado tres números enteros, A y C, si A divida B y B divida C, entonces A divida C. Bien, pero vamos a empezar por el principio. Importamos la librería de tácticas, como siempre, y declaramos tres variables A, B y C sobre números enteros. En fin, los números enteros se escribe, el tipo de los números enteros se escribe con barra Z. Bien, y el ser divisible, esto que hemos puesto, la relación de divisibilidad, se escribe con una barra. Pero, vamos a escribirlo aquí, primero, ¿qué significa que A divide a B? Si le decimos que reduzca la expresión, lo que significa es que existe un C, por eso lo de los cuantificadores existenciales, un C, de manera que B es igual a A por C, multiplica A por C. Bien, comentario. La barra de divisibilidad no es la barra normal, sino, si no explicamos, la forma de escribirlo es con barra, barra verticala o barra mitad. En fin, mirad que escribí barra y la barra vertical, que está aquí, y ese es lo de divisor. Y esta anotación es una abreviatura, la anotación de la barra vertical, porque realmente la función es la función cuyo nombre es Tiene Divisor. En fin, bueno, es mucho más cómodo escribirlo con la barra vertical, evidentemente. Bien, pues vamos a ver la primera demostración que va a hacer usando táctica. Bien, empezamos. En el primer paso, lo que vamos a hacer es expandir la división de divisibilidad en las dos hipótesis y en la conclusión. Mirad que en lugar de H1, H2 y A dividido B, pues ya lo tenemos como existencial. Como decía que esta es una propiedad en la que es fundamental el uso de los existenciales. Bien, primero vamos a ver cómo eliminamos el existencial que hay en H1. Utilizamos la táctica de casos y decimos, pues sea K uno de esos elementos que existe y la condición que cumple va a ser que B es igual a A por K. Vale, decimos esto y ya tenemos la hipótesis H. Bueno, se ha introducido el K y el HK es que B es igual a A por K. Y de la misma forma, en H2 vamos a llamarle al que existe, le vamos a llamar L y la condición que cumple, que C es igual a B por L, es lo que vamos a llamar HL. Efectivamente, ya ha introducido también L y la condición HL. Bueno, el caso de que estando por aquí, no se ha perdido. Bien, y ahora esos dos han sido para eliminar el existencial. Ahora lo que tenemos que hacer es introducir el existencial. Bien, ¿quién va a ser el papel del número que hay que multiplicar por A para obtener C? Pues evidentemente K por L. Entonces le decimos usar K por L y lo que nos va a dejar es esta igualdad. Hay que demostrar que C es igual a A multiplicado por K por L. Bueno, y esto es simplemente cuestión de reescribir. Si reescribimos con HL, en lugar de C, ¿qué va a poner? En lugar de este C, va a poner B por L. Ya lo ha reescrito. Si reescribimos con HK, en lugar de este B, ¿qué va a poner? Para poner A por K. Bueno, pues ya tenemos que los dos términos de la conclusión son iguales, salvo los paréntesis. Así que lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación. Y ya con eso tenemos nuestra primera demostración. Bueno, comentario. Lo primero que hicimos fue expandir la definición de divisibilidad. Pero podemos hacer perfectamente toda la demostración sin necesidad de expandir. Es decir, que incluso sin expandir, cuando le digo casos en H1K, pues los hace. Veis que la demostración se ha podido hacer perfectamente sin necesidad de expandir. También, aquí cuando llegamos a este punto, hay que demostrar que C es igual a A por K por L. Bueno, pues lo hemos estado haciendo con tres reglas de reescritura. Que también, estas tres reglas, igual que he quitado esto de aquí, pues estas tres reglas la podía haber agrupado en una. Haber escrito, vamos a llamarla esta demostración, lo que estoy diciendo, estas tres reglas de aquí, del final, pues lo podía haber puesto, reescribe HL, reescribe HK, reescribe la asociativa de la multiplicación. Así que la demostración, le quito esta, cuidado, es un corchete, no una llave. Y la demostración, bueno, pues nos ha quedado más corta. Vais quitando la primera y agrupando las tres últimas en uno. Vamos a hacer ahora otra cosa. En lugar de agrupar las tres, vamos a explicar cómo se demuestra la igualdad mediante una cadena de igualdades. Bueno, para eso, llegamos al mismo punto. Estamos aquí y hay que demostrar la igualdad. Bien, pues aquí, C es igual a B por L, ¿por quién? Por HL. Pero B, C que es igual a A por K, por HK. Y lo último que tiene que hacer es reescribir con la multiplicación. Vais que al fin de cuentas es lo mismo, pero haciéndolo más legible, digamos, para el lector humano, en el que se está viendo cómo se están haciendo cada una de las transformaciones. Bien, bueno, esto es lo que dije antes. Esta es lo mismo que esta de aquí. Así que voy a quitar la segunda. Esta es la tercera que hemos hecho. Y en esta lo único que es, bueno, la cuarta es una variación menor, que, hombre, en fin, tampoco es tan difícil acordarse el nombre de la regla de asociatividad de la multiplicación. Pero si no queremos poner la regla, pues se puede poner directamente que se hace por anillo. La quinta sí tiene una diferencia con las anteriores porque, mira, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, aplicando la propiedad asociativa, introducimos una variable que usamos inmediatamente para sustituir. Bueno, pues eso lo podemos hacer en lugar de caso con R casi. Mira, H2 dice que B divide a C, es decir, existe un L tal que C es B por L. Pero ese que existe, ese C igual a B por L, lo que quiero es reescribirlo inmediatamente aquí. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es usar R caso en la hipótesis H2, la variable existencial que va a introducir, va a CL, y la va a sustituir inmediatamente. Esto es lo que hace la reflexiva. Bueno, mira que lo que ha hecho, o vuelvo para atrás, lo que ha hecho es que en lugar de C va a poner B por SL que existe. Y lo mismo con el H1, en lugar de este B que va a poner A por K, le decimos que lo use y ya tiene A por K. Bueno, tengo que demostrar un existencial. ¿Quién es el que voy a coger para multiplicar por A y que me dé A? Que al multiplicar por A me dé, bueno, pues K por L. Pues entonces les voy a decir que el que quiero utilizar va a ser K por L. Y lo único que me falta es por demostrar este igualdad, ¿cómo? Por la propiedad asociativa. ¿Vale? Bien, la siguiente demostración, lo que es una demostración aplicativa, perdón, declarativa. Y en lugar de BEGIN EN, pues decimos, ¿cómo lo voy a demostrar? Por eliminación del existe. Entonces me dice, bueno, pues coge un elemento, que es el que voy a coger como K, de manera que si B es igual que A por K, entonces A divide a C. Bien, pues cojo este que me está diciendo, el elemento de aquí, lo voy a llamar K y la hipótesis B igual a por K, pues lo voy a llamar H3. Y lo que tengo que demostrar, este K y H3. Y lo que tengo que demostrar es que A divide a C. ¿Cómo lo voy a hacer? Otra vez, por el existencial, por la eliminación del existencial que hay en H2. Bueno, y si lo elimino, pues me va a decir, pues coge un L, de manera que C es igual a B por L y demuéstralo. Bueno, pues a la hipótesis C es igual a B por L, le he llamado H4 y lo que tengo que demostrar es que A divide a C. Bien, y primero tengo C es igual a B por L, pero B es igual a A por K. Luego, haciendo esta cadena de igualdad, igual que antes, pues ya tendría que C es igual a A por K por L. Y por tanto, por introducción del existencial, utilizando K por L y la demostración H5, bueno, pues ya tengo que A dividir a C. Esta demostración la puedo reducir. Es decir, en lugar de tantos detalles, la puedo reducir, quita los existen. Mirad que aquí, en lugar de todo esto, que todo esto reescribe H4, H3 y multiplica. Bueno, pues eso es lo que he dejado aquí. El existen intro, en lugar del H5, perdón. Aquí, en lugar del H5, lo que he dejado es por reescritura. Bien, ¿quién es el que he puesto? K por L, el asume L y asume H4, es lambda LH4. Lo mismo aquí, el existen h2 y otra vez, el supón K supón H3, pues simplemente lambda K H3. Sin que tenemos la séptima demostración funcional. Es una simplificación de la declarativa anterior. Otra forma de hacer la demostración es decirle al sistema que busque cómo se demuestra. Le digo, busca en la librería una demostración y me la encuentra rápidamente. Dice, lo que tiene que hacer es un lema que se llama la transitiva de la divisibilidad, que a fin de cuentas es lo que estoy demostrando, aplicado a H1 y H2. Bueno, pues comento, lo hago y ya está. Mirad que el lema lo que afirma es que si A divida B y B divida C, entonces A divida C. Es exactamente lo mismo que tenemos. Pero vamos a echarle un vistazo a la demostración. Escape, punto. Aquí tenemos la demostración. Y mirad que la demostración utiliza la equiparación de patrones. Bueno, cogiendo la misma idea, la voy a coger la demostración, la pongo aquí y la he añadido como novena. Vamos a explicar esta última demostración. ¿Qué es lo que hace el match? Lo que hace es equiparar H1 y H2 con estas dos hipótesis. Pero como el H1 es un existencial, como es un existencial, mirad que aquí están los paréntesis con ángulo, que esto se escribe con barra menor, el paréntesis con ángulo. Entonces, ¿aquí qué es lo que está haciendo? Pues en el H1 va a decir, pues existe un K que cumple la condición que A por K es B y lo voy a llamar H3. Lo mismo. El segundo, el H2, por eso es lo de equiparar H1. Esta es la equiparación del H1. Y ahora, equiparar el H2. Bueno, el H2, ¿qué dice? Pues que existe un L que cumple la condición que C es igual a B por L. Bueno, y esa condición la he puesto otra etiqueta, H4. Y con eso, ¿qué hay que hacer? Tenemos que demostrar que existe. Luego, otra vez, uso los paréntesis con ángulo para decir, ¿va a existir quién K por L? ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? Lo que hay que demostrar es que C es igual a A por K por L. De esa forma, A divide a C. ¿Y cuál es la demostración? La misma que hicimos antes. Simplificar con la hipótesis 3, la hipótesis 4 y la asociativa de la multiplicación. Y bien, eso es todo. Y con eso terminamos el vídeo de hoy.